Te vengo a decir adiós y esta vez me voy para siempre No cumpliste lo que prometiste y juraste cambiar tu vida y tu forma de ser No intentes detenerme tus lágrimas fingidas He decidido irme para siempre Solo vine a decirte adiós Mala mujer Con paso lento De ti me alejé Y en verdad lo siento lágrimas fingidas Y donde quiero escuchar Mala mujer Mala mujer Y en verdad lo siento lágrimas fingidas Yo te quiero escuchar Mala mujer Mala mujer Mala mujer Mala mujer Mala mujer Mala mujer